El día más importante para la asociación, son 365 días trabajando para este día en concreto, para llevar la ilusión a todos los hogares de Cádiz, que ese es el lema principal de nosotros y para eso trabajamos los que nos veis habitualmente y toda la gente que no nos veis que están aquí, que son bastantes y que dan el callo durante todo el año. La verdad es que sí, que son muchas las personas las que se ven y las que no se ven, que están dentro de este grupo maravilloso de personas que se encargan de llevar la ilusión a todos los niños de Cádiz que no pueden estar ese día, no pueden tener las mismas oportunidades que el resto y son muchos los voluntarios que participan en esta labor, tanto a la hora del reparto, como a la hora de las actividades, como durante todo el año, porque en verdad la asociación de Reyes Mago trabaja durante los 365 días del año. Este año hemos tirado la casa por la ventana por los 25 años. Este año, hombre, de alguna manera se intenta que sea un poquito especial, por muchas circunstancias, pues una de ellas, la esencia de esto es la ilusión y la esencia de esto es esto. La magia de esta asociación es el día de hoy y es el día 4. Estamos que no se repiten año tras año en las mismas edades, algo que aporten en cada edad, que te sirvan para moverte a hacer ejercicio o a pensar o a... Después todos los regalos van a llevar un libro para su edad, que nos parece algo bastante interesante los regalos de Reyes completando así, y hay muchas personas que están pensando en que salga lo mejor posible. Se hace desde el corazón, pero también con la cabeza, intentando acertar y no fallarle a los pequeños.